Una nueva esperanza ha irrumpido en el horizonte. Se llama Aplidin. Es un nuevo antiviral contra SARS-CoV-2. La verdad es que parece ser casi 30 veces más potente que Remdesivir, el antiviral que se está utilizando actualmente. Además, este antiviral parece ser que será muy efectivo incluso con las nuevas cepas. ¿Por qué? Porque Aplidin no actúa sobre las proteínas del virus. Aplidin actúa sobre las proteínas de los seres humanos. Aplidin evita que el virus capture la maquinaria de la célula humana y la ponga a su servicio. Así que tenemos una gran noticia. Además, Aplidin se utilizaba anteriormente como un antitumoral, con lo cual ya sabemos que es seguro. Y ya se está testando en ensayos clínicos de fase 3. Es decir, ya se está probando en los hospitales, en pacientes. Pronto sabremos si realmente Aplidin es una nueva gran herramienta en la lucha contra la COVID. Pero todo parece indicar que sí. Así que recuerda este nombre. Aplidin.